Agentes judiciales destacados en Pérez de León detuvieron ayer a un hombre de 24 años de edad como sospechoso vender droga. La detención se dio en una casa habitación ubicada en Palmares. La investigación dio inicio en el mes de abril de este año, lográndose así determinar que el sujeto en apariencia se dedicaba a la venta de droga tipo marihuana y cocaína en su casa de habitación, por lo que se procedió a realizar el allanamiento respectivo. Al momento de la atención se le decomisó varias dosis de cocaína y marihuana, además de 60.000 colones en dinero en efectivo. Supuestamente producto de las ventas ilícitas, el detenido fue puesto con un informe a la orden del Ministerio Público para que se le determinara su situación legal.